Donald Trump reitera ante el Congreso devolver la grandeza de Estados Unidos. A Street Silva, Dreamer mexicana, le responde, Estados Unidos vive la época más oscura de la historia. El presidente Enrique Peña Nieto afirma que están abiertos todos los canales para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Industriales respaldan al gobierno federal en la decisión que tome sobre el Telecán. Tienen que ver con la legalidad, tienen que ver con las leyes que hoy nos rigen. Aprueban reforma a la ley de educación, migrantes podrán revalidar estudios. Inscripción, prescripción, promoción, regularización, acreditación, certificación. La Secretaría de Educación Pública reconoce los cambios a la ley. Enriquecen y contribuyen a tener una mejor propuesta, una mejor iniciativa. Pemex firma contratos de alianza con dos transnacionales para exploración en aguas profundas. Google incursiona en el mercado de televisión de paga. Un francotirador de la policía francesa hiere por error a dos personas en un discurso de Hollande. Djokovic y Rafa Nadal debutan con victoria en Acapulco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día, iniciando el mes de marzo. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cipeda. ¿Cómo te va, Omar? Hola, Pati. ¿Qué tal? Es un placer saludarte. Y, por supuesto, a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares, acompáñenos durante esta hora y media. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es, en este momento la temperatura 11 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez ante el Congreso de su país y ahí reiteró su política anti-inmigración. Por primera vez desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió al Congreso. Aunque con un tono más político, habló sobre los temas que han sido su bandera desde la campaña presidencial. Uno de ellos, el principal, la migración. Insistió en el reforzamiento de la seguridad en la frontera sur, en las deportaciones y, por supuesto, en el muro. Y es que para Trump, los migrantes son un lastre para la economía estadounidense. Insistió también en contener la llegada de migrantes y refugiados de Oriente Medio, de países mayoritariamente musulmanes. El presidente Trump habló sobre los tratados comerciales. Reiteró su postura, el mundo se está aprovechando de los Estados Unidos. Prometió regresar a las empresas y los trabajos a la Unión Americana. Yo creo muy fuerte en la frontera libre, pero también tiene que ser la frontera de la frontera. Nuestro déficit de negocios con el mundo en el año pasado fue cerca de 800 millones de dólares. Tenemos que reestarrar el motor de la economía estadounidense, hacer que es más fácil para las empresas de hacer negocios en los Estados Unidos, y mucho, mucho más difícil para las empresas de dejar nuestro país. Asimismo, aseguró que va a exterminar al Estado Islámico. Para lo que dijo, es necesario el incremento histórico de recursos para la Armada Norteamericana. Aprovechó para exigir a los congresistas reemplazar el llamado Obamacare. Concluyó con un llamado a la unidad. Para México al Día, Rodolfo Hernández. Así las cosas allá en Washington anoche. Y entre los personajes que dieron respuesta al discurso del presidente Donald Trump, estuvo la Dreamer mexicana Astrid Silva. Aseguró que Estados Unidos vive una época de incertidumbre gracias a una administración que provoca miedo y terror. El presidente Trump nos está regresando a las épocas más oscuras de nuestra historia, criminalizando a cualquiera que es diferente, poniéndonos contra los unos de los otros, y mandando el mensaje equivocado al resto del mundo. Así, ayudando a fomentar el enojo y odio de grupos terroristas hacia nuestro país. Y ahora nos vamos a enlazar hasta Washington con Rubén Barrera, corresponsal de Notimex en la capital de los Estados Unidos. Rubén, antes que nada, un abrazo. Muy buenos días. Buenos días, Pati. Buenos días, Omar. Buenos días. Rubén, la reforma migratoria, dice Trump, sí, pero basada en los méritos. ¿Cómo fue tomado el discurso del presidente de los Estados Unidos? ¿Qué publican en este momento los diarios más importantes de allá, de los Estados Unidos? Pati, creo que lo que la mayoría de los medios en Estados Unidos han destacado este día, después del discurso de más de una hora que ofreció el presidente Trump una noche, ante una sesión conjunta del Congreso, es básicamente el cambio de tono. Parece ser que en opinión de la mayoría de los analistas hubo poca sustancia que pudiera destacarse en este discurso, más allá, insisto, del cambio de tono. Y esto creo que fue bastante evidente, porque, por ejemplo, una de las cosas que llamó la atención es el hecho de que el presidente usualmente no es muy fan del teleprompter, de estas pantallas donde van leyendo el discurso que están pronunciando, y realmente anoche se mantuvo, digamos, en línea, poco se apartó del teleprompter. Y una de las cosas que llamó la atención en este discurso es que hubo una ausencia casi total de los ataques que el presidente Trump ha venido realizando, pues prácticamente desde que asumió la presidencia en contra de la prensa, este enfrentamiento con la prensa alcanzó niveles insospechados la semana pasada, y anoche fue, bueno, no escuchamos prácticamente nada en ese sentido, el presidente también parecía mantenerse alejado en el discurso de aquellos temas que son incómodos a su administración, particularmente en lo que se refiere a los contactos entre funcionarios del gobierno de Rusia y miembros de su equipo. Hay que recordar que esta controversia ya tuvo, ya haya tenido un saldo, el asesor, su primer asesor de seguridad nacional, Michael King, fue obligado a renunciar después de haber mentido al vicepresidente Mike Pence sobre estos contactos. Lo que escuchamos anoche, Patio Mal, realmente me parece que fue un énfasis de algunos de los temas que el presidente Trump vino empujando, promoviendo, primero durante la campaña presidencial, y ya después, poco después de que asumió el cargo el pasado 20 de enero, y aquí, bueno, los grandes temas, ustedes lo mencionaban ya antes, el comercio, donde pues reiteró su insistencia de que los acuerdos comerciales deben ser justos a los Estados Unidos, pero también esta reiteró o reafirmó esta agresiva política comercial en la cual todas aquellas empresas estadounidenses que decidan mover las operaciones fuera de Estados Unidos y con ello trasladar los empleos a otras partes del mundo, van a pagar a un precio caro, una promesa que él hizo durante campaña, igualmente anunció un presupuesto de más de 50 mil millones de dólares para fortalecer... Rubén, dame un segundo, Rubén, dame un segundo, vamos a hacer de manera obligada un corte, regresamos contigo para hablar más sobre el tema, dame un segundito, vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestro corresponsal en Washington. Retomamos la llamada con Rubén Barrera, él es corresponsal de Notimex allá en Washington. Rubén, hablabas justamente de este discurso, de su primer discurso ante el Congreso de Donald Trump, donde en efecto el comercio, la economía, la creación de empleos, fue una de sus principales líneas discursivas, también habló de, pues, y de manera muy breve habló de que construirá, obviamente porque fue una promesa de campaña el muro, también habló la guerra contra el terrorismo, entre otros temas. Retomamos la conversación contigo. Así es, Omar, el presidente Trump abordó, te digo, estos temas que ya tú aludías, que realmente, como decía yo antes, fue una reafirmación de lo que hemos escuchado, de lo que escuchamos en la campaña presidencial y lo que hemos escuchado después de que asumió la presidencia. Bueno, un aspecto en el ámbito migratorio que creo, en el frente migratorio que creo que vale la pena descartar, destacar fue ese aparente cambio de postura por parte del presidente Trump, quien anoche se declaró abierto a una reforma migratoria. Algo, Omar, que no se había escuchado durante la campaña presidencial, en realidad lo que se escuchó en la campaña presidencial es que él iba a establecer esta fuerza de deportación para echar fuera del país a los más de 11 millones de indocumentados que se estima existen en el país. Y a pesar de este cambio de tono en el frente migratorio, la respuesta de los demócratas no fue muy entusiasta. El líder de los demócratas, de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, realmente insistió en que lo que queda ver es si ahora este nuevo tono, este tono conciliador del presidente Trump, se mantiene en lo que resta de su presidencia, apenas está en el inicio de su gestión de cuatro años. Así que yo creo que eso nos da una idea más o menos para ver que la recepción en el lado opositor, en este caso entre los demócratas, no fue la que hubieran querido los republicanos, Omar. Claro, pues sí, Bemoles, en su discurso ya comentabas ese dato, creo yo, interesante, que se mantuvo siempre fijo en su discurso, que seguramente le prepararon en el prompter, de tal manera que se alineó a lo que se escribió, se alineó a lo que se dispuso para tener justamente cierta moderación. Te agradecemos mucho este enlace, un fuerte abrazo hasta Washington. Buenos días, Omar. Hasta luego. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las vías de comunicación están abiertas y los canales institucionales funcionando para que en junio, oiga este mes, en junio se negocie el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Será una negociación compleja que llevará su tiempo. Buscaremos, por un lado, disipar la incertidumbre lo antes posible y, por el otro, eficacia para lograr acuerdos que beneficien el interés de México. En todo momento, nos aseguraremos de que la dignidad y los intereses de México sean siempre respetados. También dijo el presidente que se negociará con base en las fortalezas nacionales y se abordarán aspectos de comercio, migración y seguridad. Con el respaldo de los poderes de la Unión y con el acompañamiento de los sectores productivos. Ya hemos dado los primeros pasos que requiere toda la negociación. Conocer a nuestra contraparte. Esto lo dijo durante la edición 73 de la Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara de la Industria de Transformación, cuyo presidente Juan Ignacio Garcerrera mostró su preocupación por las políticas proteccionistas de Estados Unidos y también del Reino Unido. Los industriales coincidimos que el peor escenario para nuestro país y para Estados Unidos es una renegociación negativa del TLC, que destruye las cadenas de valor que con tanto éxito se formaron entre nuestros países. Para los industriales de Nuevo León, la relación comercial con Estados Unidos y Canadá debe mantenerse y potenciarse. En caso de que Estados Unidos insista en imponer aranceles a los productos mexicanos, la CONCAMIN aseguró que va a respaldar las decisiones que tome el gobierno de México. Nuestro gobierno está tomando la actitud correcta, una actitud de apertura para negociar, una actitud profesional. Y por otra parte, ser muy claros que existen límites en la negociación, que México no va a poder continuar si no se respetan esos límites. Esos límites tienen que ver con la legalidad, tienen que ver con las leyes que hoy nos rigen. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al embajador de México de los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez. Le instruyó primordialmente velar por los intereses y el respeto a los derechos de los mexicanos que radican en ese país, así como fortalecer las acciones para construir la nueva relación bilateral. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compareció ante el Senado. La política exterior de México frente al nuevo gobierno de Estados Unidos ha sido firme. Así lo aseguró el canciller Luis Videgaray al comparecer ante el Pleno del Senado de la República. Que no se confunda las buenas formas de la democracia y de la diplomacia con la falta de firmeza. Que no se confunda la prudencia con falta de claridad. Que no se confunda la falta de estridencia con la falta de estrategia. Ante legisladores, Videgaray Caso enúmero y detalló las 10 acciones que ha implementado el gobierno federal para proteger los intereses de nuestro país. El primer punto establece el respeto a los derechos humanos y civiles, así como al debido proceso de los mexicanos en Estados Unidos. El segundo indica que deberá de haber coordinación migratoria. Tercero, Estados Unidos y México deben involucrarse con Centroamérica bajo un enfoque de desarrollo para entender los flujos migratorios. El cuarto punto señala que se protegerán las remesas que envían los mexicanos para que no sean interrumpidas o grabadas con algún tipo de impuesto. Las remesas que hoy representan un volumen muy importante de divisas para nuestro país tienen más allá de su carácter económico un profundo contenido social. Asimismo, señaló que Estados Unidos debe asumir su responsabilidad histórica en el combate al narcotráfico. Debe de tomar acciones mucho más decididas y eficaces para prevenir el consumo de estupefacientes, pero también atender el flujo ilegal de norte a sur de armas que llegan a manos de las organizaciones criminales en México y también de dinero. Sexto, no se aceptarán aranceles ni cuotas al comercio. Un séptimo principio es incluir en el Tratado de Libre Comercio nuevos sectores, el comercio electrónico o sectores que han sido liberalizados en nuestro país como son las telecomunicaciones o el sector energético. En octavo lugar, cualquier modificación del Tratado de Libre Comercio deberá de contribuir a mejorar los salarios de los mexicanos. Debemos de incorporar a los trabajadores mexicanos a la prosperidad que debe de implicar la globalización. Noveno, cualquier acuerdo con Estados Unidos debe estar regido por el principio de protección a inversiones. El décimo punto se refiere a una frontera funcional, donde se facilita el tránsito de personas y mercancía. Que facilite y promueva la convivencia entre las naciones, una frontera que nos una, no una frontera que nos divida. Reiteró que en la reunión con Rex Tillerson y John Kelly, secretarios de Estado de la Unión Americana, se manifestó el rechazo a la aplicación extraterritorial de decretos por parte de Donald Trump y a la militarización de fronteras. Asimismo, informó que se abordó el tema del acuerdo de totalización como una prioridad para la nueva relación entre ambos países. Para permitir que los trabajadores mexicanos que sean repatriados de manera voluntaria por deportación, puedan acceder a sus ahorros, a sus depósitos de seguridad social hechos en los Estados Unidos. Luis Videgaray destacó que en las primeras cinco semanas de la nueva administración de Estados Unidos, se han abierto los canales de diálogo, pero también se han puesto límites claros y precisos. Para México al día, Flor Hurtado. Gracias, Flor. Y el presidente Enrique Peña Nieto designó a Juan Carlos Mendoza Sánchez como director del Instituto de los Mexicanos en el exterior. Además, enviará al Senado las propuestas de nombramientos para ocupar seis cargos consulares en Estados Unidos para los estados de Colorado, California, Texas, Florida, Utah y Washington. El Senado aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Educación, que tiene como fin agilizar la revalidación de estudio de los migrantes que pudieran ser deportados de Estados Unidos. Esta iniciativa le va a hacer justicia particularmente a todas aquellas personas que están en condición de movilidad y de necesidad, a los becarios, a los refugiados, a los asilados. Precisamente el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuñoz, se mostró satisfecho por la aprobación de este dictamen. Todos que hicieron un gran esfuerzo y un análisis muy serio, que hicieron modificaciones que sin duda enriquecen y contribuyen a tener una mejor propuesta, una mejor iniciativa y además haber logrado ese nivel tan alto de consenso en la aprobación. Y también este mes es importante para la educación en México porque se dará a conocer el nuevo modelo educativo. Con una educación de calidad vamos a salir adelante y por eso es tan importante y por eso vamos con muchísima firmeza a continuar y a seguir adelante y me parece que esto sigue en proceso, pero ya pues hay evidencia que lo empieza a mostrar y que yo espero que a lo largo de este año, más allá de palabras y de todo lo que estoy diciendo, en los hechos ustedes mismos lo puedan comprobar. El Instituto Politécnico Nacional también va a abrir sus puertas a todos los estudiantes repatriados que estén interesados en terminar sus estudios. A aquellos que soliciten ingresar al Politécnico y estaríamos viendo cómo se comporta la demanda. Hay una cosa muy importante que decir y es que los repatriados no le van a quitar lugares a los egresados del poli porque estamos hablando de gente que tiene estudios parciales, sea de bachillerato, sea de licenciatura o sea de posgrado. Entonces de ingresar al poli van a ingresar no al primer semestre, sino van a ingresar a los semestres posteriores. Gran definición de este querido instituto también educativo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, se une a la Estrategia Nacional de Apoyo a los Conacionales que se encuentran viviendo en los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo su director, Miquel Arriola. Estamos ya ofreciendo en los propios consulados el seguro voluntario para las familias de los mexicanos allá, que no van a venir aquí a registrarlos. Ya lo podemos hacer por medios electrónicos y más o menos son 200 dólares al año del seguro voluntario del IMSS y acceden a todo el seguro de enfermedades y maternidad. Los pensionados del IMSS que viven en Estados Unidos ya no tienen que venir a hacer el trámite de supervivencia a México. Lo hacen de manera digital en el consulado. Nos enlazamos hasta Canadá con nuestro compañero periodista corresponsal de México al Día, Gabriel Ramírez, porque resulta que se inauguró una torre Trump. Gabriel, qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo estuvo esta inauguración? ¿Qué tal, Pati? Me da mucho gusto saludarte desde el centro financiero de la ciudad de Toronto. Detrás de mí la torre y hotel Trump. Y es que, como tú lo mencionas, un edificio similar, pero en Vancouver fue inaugurado el día de ayer. Se trata de un rascacielos de 69 pisos. Costó aproximadamente 300 millones de dólares. Tiene 200 condominios de lujo. Y si bien la familia Trump no es propietaria, sino solamente vendió el apellido como marca para promocionar este edificio, ya que los accionistas son una familia de Malasia, la familia de Joaquín, ya son los propietarios. Y la familia Trump solamente concedió la licencia. Va a estar operando lo que es el hotel de 147 habitaciones. La apertura, la gran inauguración de este edificio se dio en medio de protestas y estuvieron presentes aquí en Canadá los hijos del presidente de Los Estados Unidos, Donald Jr. y Eric. Vamos a escuchar y a ver precisamente qué fue lo que dijeron. Quiero agradecer a la prensa. Solo estoy bromeando. Es genial verlos aquí. Estoy en shock. Absolutamente en shock. Pero es genial verlos aquí, porque ha sido un recorrido emocionante. Este edificio está ahora en el gran portafolio de lo que consideramos los mejores edificios del mundo. Una de las mejores piezas de arquitectura del mundo. Y eso es de lo que se trata nuestra marca y la visión de nuestro padre. Crear los más icónicos edificios en cualquier lugar del mundo. Pati Omar, la torre fue construida un poco más. En tres años se llevó este trabajo de construcción. Esta torre Vancouver ha generado, es el centro de la polémica, es el centro del debate y por supuesto de las manifestaciones en contra de las políticas anti-imigratorias de Donald Trump. Podría ser un ícono, un ícono de la ciudad de Vancouver, pero en realidad se está convirtiendo en lo que llaman un sector de la población de Vancouver. En el paro del racismo, ya que se levanta y se erige en medio de una ciudad multicultural, Vancouver. El 48% de su población nació en otros países. El alcalde de esa ciudad, Gregor Robertson, no asistió a esta ceremonia de inauguración. Incluso ha pedido cambiar el apellido, el nombre del inmueble. Dice que no representa para nada a esta ciudad canadiense. Hay que recordar que también este edificio, este rascacielos, con no fama internacional, el año pasado, en abril, cuando el mexicano Diego Reina, originario de Chiapas, llegó hasta el piso 69 y colocó la bandera de México en lo más alto para rechazar las políticas anti-inmigratorias de Donald Trump. Pati, este es el reporte que les tengo desde Canadá. Y nosotros, por supuesto, que vamos a seguir muy pendientes de lo que sucede en este país, que también es socio comercial y amigo de México en estos momentos, en los que el contexto político internacional se ha sacudido con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Este es el reporte desde Canadá. Muchísimas gracias, Gabriel Ramírez. Sin duda, polémica este nombre a este edificio y seguramente estaremos viendo ahí bastantes manifestaciones en Vancouver contra Trump y difícilmente veremos gente que lo apoye. Gracias, un fuerte abrazo, gracias por tu reporte. Hasta luego, Gabriel. Igualmente, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Gracias a quienes nos siguieron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro resumen y regresamos a México al día con más información. Donald Trump insiste en reforzar la seguridad de la frontera sur en la deportación y en la construcción del muro en su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros vamos a comenzar la construcción de una gran, gran, gran wall along our southern border. Astrid Silva, Dreamer mexicana, responde en español a Donald Trump. El presidente Trump nos está regresando a las épocas más oscuras de nuestra historia. Las vías de comunicación están abiertas para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Buscaremos, por un lado, disipar la incertidumbre lo antes posible y, por el otro, eficacia para lograr acuerdos que beneficien el interés de México. Industriales respaldan al gobierno federal en la decisión que tome sobre el TLC. El Instituto Politécnico Nacional revalidará estudios a estudiantes deportados. Entre protestas, hijos de Donald Trump inauguran edificio en Vancouver. Más adelante, en nuestra sección de redes, video muestra a CEO de Uber gritando a uno de sus empleados. La croata Aja Tomlanovic sorprende al vencer 7-6 y 6-1 a la canadiense y sexta favorita Ujen Bouchard en el abierto mexicano de tenis. En Francia, dos personas resultaron heridas luego de que se les escapó un disparo a un franco tirador durante un evento del presidente François Hollande. De acuerdo con los primeros informes, el integrante de las Fuerzas Especiales, pues, tropezó cuando cambiaba de posición y fue entonces cuando disparó, obviamente, sin querer. Bueno, las autoridades ya están investigando este incidente. Así es, queda marcada la paranoia que existe en este tipo de países ante el acoso terrorista. Rusia y China, en otra información, bloquearon la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones contra el uso de armas químicas en Siria. El documento presentado por Francia y el Reino Unido imponía sanciones para los presuntos involucrados en el empleo de armas químicas en el país árabe, entre ellos funcionarios de gobierno. La propuesta contó con el apoyo de nueve países, tres abstenciones y tres votos en contra. Sin embargo, Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen derecho a voto. Nos vamos a enlazar y agradecemos que nos tome la llamada a Tufik Miguel Ortega. Él es director de Incorporación y Recaudación del IMSS porque en días pasados el propio presidente Enrique Peña Nieto habló de estas cifras de empleo reportadas por el IMSS. Gusto en saludarte, muy buenos días. Buenos días, un saludo al auditorio. Para que nos informes sobre esta cifra que, repito, se dio a conocer en días pasados. Sí, mira, efectivamente, desde que arrancó esta administración, hemos visto un fenómeno en el cual los puestos de trabajo están creciendo prácticamente al doble de la economía. Si lo vemos para el mes de enero, la afiliación fue muy buena, se crearon prácticamente 83 mil 300 puestos de trabajo. Este es el mejor aumento en los últimos nueve años y representa un 20% más que los generados en enero del año anterior. En los últimos 12 meses ya tenemos que se han generado 746 mil puestos de trabajo, lo que representa o equivale a una tasa del 4.2%, una tasa anual. Tufik, estos nuevos ingresos al IMSS, ¿qué han estudiado ustedes, qué han visto, dónde son las industrias, los factores que han sido los que han contribuido con este incremento en el empleo? Mira, los sectores que más crecieron en el mes de enero fueron el agropecuario, creció un 5.7%, el sector de la transformación un 5% y seguido por el de servicios para empresas con 4.8%. Si lo vemos a nivel estatal, perdón, si lo vemos a nivel estatal, pues los estados que más están creciendo son Baja California Sur con un 10.1%, Quintana Roo con 9.7% y Tlaxcala con 9%. Y también hay que recalcar que son empleos formales en todos sentidos, ¿no? Efectivamente, mira, si nosotros vemos el acumulado en estos poco cuatro más de años, cuatro años de administración, se han generado 2.4 millones de empleos. Esta es una cifra histórica, es tres veces más lo generado en el sexenio anterior y nunca se había generado una cifra similar. En realidad, 87% de estos empleos son permanentes, 42% superan los dos salarios mínimos y pues me parece que es una cifra muy buena. Sin duda alguna, Tufik, Miguel Ortega, director de Incorporación, muchísimas gracias del IMSS, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día, compartirnos estos datos que sin duda son buenas noticias para los mexicanos. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego y México cuenta con nuevos médicos especialistas que sin duda trabajarán en beneficio de la población. El IMSS cuenta con clínicas de especialidades, de prevención, de rehabilitación y de otras en todo el país, pero ninguna de ellas podrían funcionar completamente sin el apoyo de los 13 mil médicos residentes con los que cuenta el instituto. De 2012 a 2017 pasamos de 3 mil 150 plazas a casi 6 mil 600 plazas, 110% de plazas para residentes adicionales. Queremos que los más brillantes de los médicos de México que estuvieran en nuestra residencia se queden en el IMSS y se queden siguiendo con el objetivo de nuestro instituto, que es la salud pública. Los invito a que todos se queden con nosotros. En el Centro Médico Nacional Siglo XXI se realizó la clausura del ciclo 2016-2017 y se abrió paso al ciclo 2017-2018 de médicos residentes. El director del IMSS, Miquel Arriola, reconoció su trabajo y destacó a las universidades que están detrás de este logro. ¿Quién puede negar que el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM es el gran semillero de grandes mentes en nuestro país? Muchas gracias a la UNAM, al director de la facultad y al director del poli. Muchas gracias. Hoy nos sentimos muy honrados. Gracias a sus prácticas durante la presente administración, como lo son las cirugías en fin de semana, se ha mejorado la calidad y el servicio que se le brinda a los pacientes y estos esfuerzos aún continúan. Ayer inauguramos con el señor presidente una nueva unidad médica familiar. Vamos a hacer 40 de esas y 12 hospitales, 12 hospitales de especialidades en lugares donde no había especialidades. Y son más plazas para ustedes, son más oportunidades de trabajo para los residentes. Los graduados agradecen esta oportunidad y muchos buscarán continuar en los pasillos del IMSS. Para nosotros que finalizamos los cursos de especialización médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sería un gran honor continuar en esta institución, en esta grandiosa institución como médicos ahora adscritos en las distintas unidades del país. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. En Veracruz se registró un enfrentamiento entre elementos de la Marina y un grupo armado. Duró cerca de tres horas. Los marinos fueron apoyados por soldados y agentes de la Fiscalía General del Estado. En fuentes preliminares hablan de al menos dos presuntos delincuentes abatidos. Justamente ante esta ola de violencia que se vive en este estado, en Veracruz, se establecerá un operativo con elementos de seguridad federal. Así lo informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La Marina Armada no habrá de salir del puerto de Veracruz en el apoyo que se está teniendo en materia de seguridad. También, de parte del secretario de la Defensa, ha dispuesto apoyo en policía militar para respaldar las acciones del gobernador. Nosotros venimos a traer el apoyo en una división más, en un grupo más de la gendarmería, particularmente aquí en Córdoba. Bueno, tras este anuncio, hoy se reportan el hallazgo de al menos 11 cadáveres allá, cerca del puerto de Veracruz, en Boca del Río. Vamos a las breves de este país. Normalistas de Arteaga, Michoacán, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal cuando presuntamente secuestraron camionetas de reparto de mercancías de empresas particulares. Después de la detención, se reportó la quema de otras unidades en el municipio de Arteaga. Las autoridades buscan a más responsables. Ante los hechos del pasado 18 de enero en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, las autoridades educativas consideran realizar pruebas antidoping en forma aleatoria a los alumnos de nivel secundaria. Al respecto, la Unión Neoleonesa de Padres de Familia avaló la medida, pero destacó la necesidad de que vaya acompañada de la autorización de los tutores de los menores de edad. A partir de ayer martes y hasta el próximo viernes a las 18 horas, en la Cámara de Diputados, se realizará el registro de los aspirantes para ocupar tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por lo menos 56 aspirantes ya sacaron cita y tendrán que entregar su documentación al Comité Técnico de Evaluación. Los seleccionados sustituirán a los actuales consejeros electorales, que terminan su periodo el próximo 4 de abril. Ayer martes, el diputado Javier Bolaños Aguilar concluyó su periodo de seis meses al frente de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cargo que ocupó desde el 1 de septiembre de 2016. Quisiera, amigas y amigos diputados, agradecer en todo lo que vale el acompañamiento y el apoyo que me han dado durante estos seis meses. Este día se cierra para mí en lo personal uno de los capítulos más importantes en mi vida política. Muchas gracias. En su lugar quedó la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, conforme a lo determinado por el Partido Acción Nacional, al que pertenecen ambos legisladores. Esta mañana tenemos a un muchacho muy emprendedor, muchacho ya nos... no, no te vamos a apuntar la edad, pero te ves muy joven. Realmente te damos las gracias por haber venido al estudio, José Iniesta. Él es director de Pixelatl, una empresa pues dedicada a muchas facetas, entre ellas hay un festival, pero precisamente te invitamos para que nos cuentes cómo fue que surgió esta empresa, qué se dedica, por supuesto, de dónde surgió esta inspiración y por qué, y por qué se creó esta Pixelatl. Bueno, con muchísimo gusto te cuento toda nuestra historia. Gracias. Yo estudié mi carrera, mi maestría, estuve trabajando en Estados Unidos durante más de 10 años. ¿Como dreamer? Soy ingeniero, ingeniero en computación. Bueno, becado por la Universidad de Texas en Austria. Era nadador y me dieron una beca por talento deportivo. Y una vez graduado, pues ya me ofrecieron trabajo en Texas, me fui a vivir a Dallas, de ahí hice una maestría en administración en la Universidad de Thunderbird, y decidí regresar a México porque veo este gran potencial que tenemos en México para contar historias, las estudias creativas precisamente, y veía yo esta brecha que existía, que no estábamos a la altura de las demás empresas internacionales que crean contenidos y propiedades intelectuales. Y lo vi como una gran oportunidad para transformar a México. Nuestra visión es verdaderamente volver a México un país emprendedor, un país donde las industrias creativas generen contenidos y desarrollos intelectuales que transformen al país. La industria creativa tiene varios atributos particulares. El primero de ellos es que utiliza la tecnología. Entonces tú para crear contenidos tienes que utilizar herramientas tecnológicas, lo cual te permite ya tener una visión diferente del mundo a la hora de poder utilizar una computadora, una tablet o simplemente una cámara para poder contar una historia. Y el otro ingrediente importante es la parte narrativa. Tú cuando cuentas una historia, eres capaz también de cambiar tu propia historia. Entonces nuestra apuesta es esa, es cambiar, transformar el corazón de los mexicanos y posicionar a México como un país creativo, como un país que cree contenidos internacionales que se puedan exportar al exterior. Porque esta industria, la industria creativa, el 90% de lo que se produce es exportable, sobre todo en términos de animación. Cuando tú creas un personaje animado, pues puede verlo cualquier persona en África, en Asia, etc., cuando se traduce apropiadamente. Exactamente. Entonces, más allá de crear cosas que son muy locales, lo que estamos apostando es por crear contenidos internacionales, que sean exportables y también, obviamente, enfocando a nuestros niños. México tiene 28 millones de niños, los cuales consumen 4.5 horas de contenidos diarios y más del 60% de los contenidos no son aptos para sus edades. Entonces, un poco lo que estamos haciendo con Pixela y con esa plataforma es que todos los estudios, todos los creativos, empiecen a crear historias que nuestros niños puedan ver, que sean familiares. O sea, imagínate, los niños ven ahorita osos, pandas, canguros, koalas, y lo ven como algo normal. Y en México no existen ningunos de esos animales más que en el zoológico. Deberíamos estar haciendo cosas de mariposas monarcas, de abejas, de cacomiscles, de animales cercanos que se puedan relacionar y que puedan también llenar de orgullo a nuestros niños. Entonces, esa es nuestra apuesta. Y tenemos muchísimas cosas. Tenemos una convocatoria que se llama idatum.com. Idatum, perdón, que pueden ver toda la convocatoria de detalles en idatum.com. Y esta convocatoria está enfocada en emprendimientos creativos. En este portal tenemos todas las guías para que cualquier estudiante o creativo o millenial que no sepa qué hacer, pueda entrar y pueda ver que su idea, si tiene una idea que le toca el corazón y que lo mueve, puede convertirse en una propiedad intelectual que no nada más mueva al corazón de sus cercanos, sino del mundo entero. Entonces, ahí tenemos muchas guías. Y también tenemos un festival. Este festival ocurre en septiembre del 5 al 10 de septiembre del 2017 en Cuernavaca. Y este festival es como el escaparate, donde se dan cita a todos los creativos de México para mostrar su contenido a diferentes inversionistas. Ahora, esta plataforma se basa en el emprendimiento. Lo que estamos buscando es que todos los creativos se den cuenta que sus ideas valen y que pueden transmitirse y comunicarse a nivel internacional. De hecho, los incitamos mucho que participen en las convocatorias del INADEM, sobre todo la convocatoria 3.3 de alto impacto, está diseñada específicamente para este sector, para las industrias creativas. Y el INADEM lo que ha hecho últimamente es acercarnos a estas herramientas, a estas convocatorias, para que cada quien aplique. Digo, ya no tienes que ir con un gestor o con alguien que intervenga y que se quede con parte de tu dinero. Tú solito aplicas a esta convocatoria y tú solito capitalizas tu inversión. José, tu historia nos llama la atención porque es contraria a lo que mucha gente sugiere, que te vas a una universidad de los Estados Unidos o de otra parte del mundo y decides quedarte en ese país. Tú tuviste las oportunidades, estuviste becado y regresaste a México. Ya nos hablabas tú del gran potencial, pero ¿qué más te motivó a hacer parte o poner en práctica tus conocimientos en nuestro país? El talento mexicano. O sea, hay algo que falta en la cultura americana desde mi punto de vista y es este espíritu de hermandad y de solidaridad que a veces tenemos los mexicanos, que nos sabemos echar la mano. Bueno, a pesar de que tenemos una cultura que nos metemos el pie y este cangrejismo, también profundamente en el corazón tenemos este espíritu de ayuda que nos permite solidarizarnos. Y hay que ver, ¿no? Ahorita está Trump y la comunidad latina se está solidarizando para hacer un frente ante este líder de extrema derecha. Entonces, sí, si podemos llegar al corazón de los mexicanos, creo que podemos crear una nueva comunidad. Y es la apuesta que estamos haciendo. Crear una comunidad creativa que empiece obviamente a transformar la historia de esta industria en México y que al final permita transformar a nuestro país. José, además de esa solidaridad, supongo que también ves una gran capacidad de emprendimiento de los jóvenes mexicanos. ¿Qué es lo que ves y qué le recomiendas ahorita a los jóvenes que nos están viendo a partir de tu experiencia? Pues lo primero que les recomiendo es que se pongan a trabajar. Digo, entiendo que lo que vemos en los noticieros, las noticias no son muy inspiradoras. Pero pues tenemos, cada quien tiene la propia decisión de levantarse, de emprender, de luchar por sus objetivos. En realidad estamos viendo un momento, un mundo que tiene muchas barreras, pero las barreras se rompen dentro del corazón individual de cada persona. Tú no puedes hacerle frente a Donald Trump, pero sí le puedes hacer frente a tu deseo de o quedarte en la cama, o ponerte a estudiar, o ponerte a trabajar. O sea, emprender es realmente trabajar, ¿no? No es solo inspiración. No es, no, no, bueno, de inspiración, digo, alguien de Henry Ford, eso tiene una frase que dice que el camino al infierno está hecho de buenos deseos. Sí, claro. Cuando tú tienes muchos buenos deseos y no los emprendes, te vas al infierno. Se queda todo como está. Yo mi recomendación es que se ponga todo en práctica. Lo mejor es tener allá afuera, tener una voz, que tu voz sea escuchada, y para eso tienes que trabajar. Tienes que hacer investigación, que es el primer paso de todo emprendimiento. Tienes que investigar cómo está el entorno, cuáles son tus herramientas, cuáles son tus ventajas competitivas, qué es lo que quieres hacer. En las industrias creativas es bien interesante, porque más allá de partir, de resolver una necesidad, tienes que hablar de cosas que te identifiquen. Y lo más general, lo que toca el corazón de otras personas, es finalmente lo que está en tu corazón, lo que a ti te mueve, porque somos humanos, porque somos, a pesar de ser diferentes, somos iguales. Así es. Todos nos vamos a morir. Todos tenemos la voluntad de elegir. Entonces tenemos estos atributos que son similares y con los que nos podemos conectar. Si queremos crear una comunidad, si queremos crear un país rico, que transforme y que dé de qué hablar al mundo, tenemos que conectarnos, tenemos que conectar nuestros corazones. José, muchísimas gracias por estar aquí y por darnos este mensaje de verdad inspirador, no solamente para los jóvenes, para todos los que te estamos escuchando. Gracias. Éxito, gran ejemplo. Y éxito en tu empresa Pixelat. Bueno, del emprendimiento vamos a esta nota, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT abre sus puertas a los jóvenes para que de una forma sencilla también aprendan la cultura de cómo pagar los impuestos. Soy contribuyente desde que compro una paleta o cualquier cosa, desde que ayudo en los labores en la casa y todo ese tipo de cosas, ya puede ser que soy un contribuyente. Gabriela aprendió que ser contribuyente y pagar impuestos es parte de una responsabilidad ciudadana. Mediante dinámicas de juego, pláticas interactivas y participación, más de 120 jóvenes de nivel superior tomaron el taller Puertas Abiertas. Les enseñamos cómo funciona el SAT, cómo está integrado el SAT, les hablamos un poco de cultura contributiva, de ética, de lo importante que es el cumplimiento. La idea de esto es, tenemos un programa, estamos desarrollando un programa para que los chavos desde tercero, cuarto, quinto de primaria empiecen a entender qué significa cumplir. Y es que el SAT abre sus puertas a los jóvenes para que de una manera sencilla aprendan la cultura de la contribución, recaudación, pago de impuestos, auditorías y los derechos que tiene un ciudadano al cumplir con sus obligaciones fiscales. Yo creo que el SAT está haciendo una tarea formidable, al menos si comparo el SAT con el Ministerio Tributario de algunos otros países, incluyo el mío y el Ecuador, creo que esta es una administración que está haciendo mucho mejor las cosas al educar, al fomentar y al informar a los ciudadanos. Y mucho más si son jóvenes. Hacen conciencia, te hacen crear conciencia, acerca de la responsabilidad que tenemos todos. Y a partir, pues está muy divertido, está muy padre, conoce otra gente y te puedes pasar un rato agradable. Puertas Abiertas se realiza cada 15 días en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria de manera gratuita para todos los jóvenes que estén interesados en este tema. Para México al Día, Jacqueline López Arate. Donald Trump urge al Congreso de Estados Unidos a contener la llegada de migrantes y refugiados de países mayoritariamente musulmanes. No podemos permitir que nuestra nación become un santuario para los extremistas. Astrid Silva, Dreamer mexicana, responde a Donald Trump. Mandando el mensaje equivocado al resto del mundo. Así, ayudando a fomentar el enojo y odio de grupos terroristas hacia nuestro país. El presidente, Enrique Peña Nieto, afirma que están abiertos todos los canales para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Será una negociación compleja que llevará su tiempo. El corresponsal Rubén Barrera Ventura informa sobre el discurso del presidente Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos. Hubo poca sustancia que pudiera destacarse en este discurso más allá, insisto, del cambio de tono y realmente anoche se mantuvo digamos en línea y poco se apartó del teleprompter. Nuestro corresponsal de México en Canadá, Gabriel Ramírez, platica de la inauguración de la Torre Trump en Vancouver. Si bien la familia Trump no es propietaria, sino solamente vendió el apellido como marca. La apertura, la gran inauguración de este edificio se dio en medio de protestas. En nuestra sección Emprendedores, el director del Festival Pixelatl, José Iñesta, habla sobre la campaña de promoción y talleres El Poder de las Ideas Animadas. Tú cuando cuentas una historia eres capaz también de cambiar tu propia historia. Entonces nuestra apuesta es esa, es cambiar, transformar el corazón de los mexicanos y posicionar a México como un país creativo. Más de 340 médicos militares concluyeron sus estudios en las escuelas militares de sanidad. Los secretarios de la Defensa Nacional de Salud Sin Fuegos y de Marina Vidal, Francisco Soberón, encabezaron estas ceremonias. En total, se graduaron 172 técnicos de salud pública en las especialidades de sanidad, enfermería, inhaloterapia y consultorio dental. Otros 175 obtuvieron el grado de maestría en biología molecular, farmacología, fisiología, inmunología, y morfología, entre otros. Todos ellos servirán en hospitales militares y clínicos castrenses locales. Los exhorto a que sean dignos representantes de esta institución educativa militar. Sean mujeres y hombres de bien, orgullosos de lo que son, de lo que representan y de lo que significa para la patria, para las fuerzas armadas y para la sociedad en general. A partir de hoy, México cuenta con una nueva generación de profesionales en salud, con alto grado de responsabilidad, que saldremos a poner todo nuestro empeño, dedicación y esfuerzo para la preservación de la salud del militar, su familia y del pueblo de México. Nos acompañan aquí en el estudio el mayor médico cirujano Eber Rosas y también la mayor médico cirujano Liliana Bonola. Ambos, muchas gracias por estar aquí en México al día. Y pues, nos gustaría que nos hablara, primero voy a decir algo, muchas veces cuando uno como paciente no le encontramos rápidamente la respuesta a algún padecimiento, no falta el médico que incluso nos dice ve con un médico militar, ¿no? Porque sabemos de la alta formación que tienen ustedes precisamente para preparar a los médicos, no solamente a los médicos militares, sino en general a los médicos del país. Empiezo contigo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Pues sí, tenemos la fortuna nosotros, mi compañero y yo, de graduarnos este año de la residencia de neumología. Nos graduamos 175 médicos y tenemos la oportunidad junto con otros médicos civiles, navales, de realizar la residencia. Este año hemos recibido mucho apoyo del alto mando y nuestras áreas, no solo en la neumología, sino en todas las áreas médicas del hospital central militar, pues han tenido una remodelación y hemos tenido equipo de primer nivel y de punta para poder realizar diagnósticos oportunos y tratamientos oportunos de nuestros pacientes. Esto tiene muchos beneficios porque es para la población en general. Sin duda alguna, mayor médico cirujano Ebe Rosas Gaspar, cuéntenos usted cuál es su especialidad y qué se graduó. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros cursamos la carrera de medicina en la Escuela Médico Militar en nuestra alma mater que por esto está por cumplir el centenario de su formación y ahí estudiamos la carrera de medicina general posteriormente elaboramos los cursos de especialización en la Escuela Militar de Grado de Sanidad como tal la sede clínica en el Hospital Central Militar donde forman la mayoría de los médicos especialistas que ejercen en las diferentes instituciones de salud del ejército. Actualmente culminamos nuestros cursos como dijo mi compañera en neumología. Así es. Y en el área de la neumología han habido avances muy interesantes muy importantes para la población de este país. Sí, como les decía les comentaba tenemos equipo de primer nivel en nuestro hospital el Hospital Central Militar contamos con un área nueva que es el área de medicina pulmonar contamos con equipo de ultrasonido pulmonar tenemos equipo de broncoscopía que es un aparato que nos permite revisar la vía aérea de manera directa tenemos equipo de microscopía con focal hay en Latinoamérica otro equipo más entonces pues afortunadamente contamos con equipo de primer nivel para que nosotros podamos realizar de manera menos invasiva diagnósticos como el cáncer pulmonar y otros para nuestros derechohabientes y su población. En ese sentido ¿qué tan frecuentes son los problemas relacionados con los pulmones entre los habitantes de aquí del país y sobre todo de un área como por ejemplo la Ciudad de México que tiene una alta contaminación? Pues según la Organización Mundial de la Salud los problemas pulmonares como las enfermedades respiratorias infecciosas neumonía influenza el EPOC están dentro de las primeras 10 causas de mortalidad el cáncer de pulmón es la tercera causa de mortalidad en nuestro país entonces son enfermedades muy prevalentes y nosotros tenemos la fortuna de tratar a nuestros pacientes de ofrecerles un tratamiento y una mejor calidad de vida. Claro es interesante subrayar plantear y quiero que nos explique Mayor que la escuela militar justamente también abre las puertas a personas civiles no solamente a personas del ejército sino también a civiles e incluso a extranjeros platíquenos de qué se trata estas también alternativas. Así es el sistema educativo militar está aperturado para la formación en cursos en medicina especializada no solamente para el personal de médicos militares para el que fue creado sino también está aperturado a la población en general para médicos interesados en cursar sus diferentes especialidades en nuestro hospital asimismo hay diferentes convenios en los que invitan médicos de otros países hermanos latinoamericanos a que cursen sus carreras en nuestro sistema educativo militar por ejemplo Salvador Guatemala acabamos de graduarnos con compañeros provenientes de estos países y estos intercambios son también con todas las universidades del país pues tenemos la oportunidad y las puertas de nuestra escuela militar de graduados de sanidad están abiertas para cualquier médico civil que desee cursar algunas especialidades y áreas biomédicas en nuestro instituto y también como comentaba mi compañero para médicos becarios tenemos las puertas abiertas en todas las especializaciones afortunadamente pues tenemos una amplia gama que uno puede escoger entre área médica quirúrgica técnicos en enfermería entonces está abierta la convocatoria este año nosotros tenemos la fortuna de que hay cuatro médicos que están empezando el área de neumología la residencia y en el área de broncoscopía que es un área más de alta especialización en nuestra neumología vamos a tener dos compañeros civiles un compañero naval y una compañera una compañera perdón naval este y un compañero militar entonces pues está abierto para todos la oportunidad de poder especializarnos platicanos Liliana y me gustaría hacerte esta pregunta a ti ¿cómo está la paridad entre hombres y mujeres en este tipo de carreras a veces pensamos el ejército y ubicamos a los hombres ahí en tareas físicas fuertes pero también las mujeres son fundamentales en este tipo de áreas yo considero que el ejército siempre ha tenido apertura y siempre ha habido equidad el ejército siempre le ha abierto las puertas a la mujer inicialmente fue la escuela militar de enfermeras la que inició los estudios para nosotras las mujeres pero desde hace años la escuela médico militar y ahora la población mexicana cuenta con la oportunidad en todas las áreas en áreas no solo de la salud sino también en parte médica perdón en áreas castrenses de poder estar presente la mujer tiene la apertura en todas las áreas y tiene la oportunidad de estudiar y seguir creciendo en el ejército perfecto que interesante y nos da mucho gusto que además se contribuya a especializar a los médicos de este país independientemente de que sean médicos militares a los médicos en general con instituciones que cuentan con equipo de altísimo nivel y también con cuadros con mucha experiencia en el área de la salud pues si afortunadamente todos nuestros médicos nuestros maestros siempre estamos en evolución constante en clases en talleres en cursos y tenemos pues esta tecnología no solo en neumología en todas las áreas finalmente mayor si hay jóvenes interesados en entrar a estas escuelas militares que es lo que tienen que hacer a donde tienen que acudir o que página de internet pueden revisar si claro como comentamos están aperturadas para todos los médicos interesados a través del portal oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional pueden obtener las ligas para obtener la información necesaria para poder hacer los trámites y participar en los procesos de selección para cursar alguna de las especialidades y perdón solamente agregar realmente dar a conocer que el sistema educativo militar ofrece educación de calidad realmente con esto que viene de lo del muro yo creo que debemos entender que en México se cuenta con instituciones no solamente castrenses mencionaron Politécnico el Instituto Mexicano de Seguridad que realmente se ofrece educación para personal en cuanto a materia de salud de muy buena calidad y cada vez vemos menos la necesidad de emigrar a otros países para poder tener educación de nivel y realmente la preparación con la cual están saliendo los médicos actualmente yo creo que ofrece un buen desempeño para la población mexicana sin duda alguna sus esfuerzos siempre han sido reconocidos por toda la ciudadanía los esfuerzos del ejército en todas las áreas gracias al mayor médico cirujano nueve Rosas Gaspar y a la mayor médico cirujano Liliana Bonola Gallardo muchísimas gracias de Veracruz de Morelos ahí están sus representaciones en ese sentido gracias por acompañarnos y también acompáñenos a hacer un poco más a saber un poco más de la esclerosis múltiple esto es México Sano la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica de tipo inflamatorio cuya principal característica es la afección a nivel del sistema nervioso central tenemos que el lugar donde se afecta es habitualmente la sustancia blanca que está donde está contenida la mielina y puede llegar a destruir los axones que son precisamente los elementos con los que se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso es una enfermedad autoinmune eso quiere decir que se forman anticuerpos que atacan a esta parte del sistema nervioso central destruyéndolo y que tiene por lo general una forma de presentación remitente y recurrente eso quiere decir que pues viene en forma de crisis en donde pues el paciente desarrolla la sintomatología y luego tiene un periodo de mejoría que puede variar ampliamente es una enfermedad incapacitante que se da más frecuentemente en la población de pacientes jóvenes entre los 20 y 40 años de edad sabemos que esta enfermedad pues llega a tener diversas manifestaciones clínicas que pueden ser desde alteraciones visuales con pérdida de la visión alteraciones motoras a donde hay pérdida de la fuerza de cualquier segmento del cuerpo puede haber alteraciones sensitivas a donde el paciente tiene hormigueo en diversas partes del cuerpo o alteraciones en donde se dan en segmentos específicos de nuestro cuerpo además de que también podemos observar que el paciente tiene trastornos de esfíntero existen tratamientos para fase aguda y tratamientos que normalmente damos para modificar la enfermedad para que nosotros podamos ampliar esos periodos de remisión y que pues llegan a ser efectivos bueno estos jóvenes crearon sus propias empresas empresas mexicanas que llevan el sello de la UNAM son 26 emprendedores que se graduaron del sistema de incubación Innova UNAM con proyectos que van desde la alta tecnología hasta los negocios tradicionales al otorgarle su diploma de graduación el rector de la UNAM Enrique Graue dijo que hoy es un buen momento para seguir gestando empresas mexicanas celebramos hoy a empresas creativas e innovadoras que hemos gestado desde la universidad cuando se percibe la incertidumbre del mercado por las amenazas de expulsión de centenas de miles de mexicanos para los que tenemos que encontrar empleos dignos y formas de progreso social es una ceremonia que hay que celebrar porque sucede efectivamente cuando más la necesitamos por primera vez en su historia Pemex firmó un contrato que ganó en un proceso de competencia abierta derivado a la reforma energética que este contrato es para la exploración y producción en aguas profundas es un gran día para México es la firma de el primer la primera alianza en exploración y producción que lleva a cabo Pemex además tiene varios significados especiales es la primera vez que Pemex compite y gana un campo que no le fue asignado por el Estado mexicano en toda su historia y estamos muy contentos de que hayamos ganado este campo en aguas profundas en el cinturón plegado perdido además de significar una inversión de cerca de 100 millones de dólares este contrato se da o con este contrato se da un paso relevante en el proceso de apertura en el sector petrolero hoy lo que estamos atestiguando es que Pemex puede ser competitiva y asumir las prácticas internacionales como lo hacen las demás compañías petroleras del planeta muy buenos días me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana y bueno irnos de lleno con la información porque ayer se hizo un anuncio que podría cambiar completamente y ahora sí desfalcar y desbancar más bien completamente a las empresas de televisión de paga a las empresas de televisión por cable se dice que las aplicaciones ya no están ganando popularidad y que más bien ahora son los servicios de streaming los que se van a colocar como los más populares para consumir contenidos por los usuarios y ayer Google decidió anunciar que incursiona en el servicio de televisión de paga es otra vez de YouTube TV por 35 dólares al mes se tendrá un acceso a un paquete de 30 canales además de algunas cadenas de cable como Fox ABC CBS y NBC el servicio estará disponible para dispositivos móviles portátiles y por supuesto también para la televisión ahora que las televisiones inteligentes pues se conectan también directamente al internet y a estos servicios como lo son YouTube o Netflix con seis cuentas de usuario por suscriptor es que se anuncia esta plataforma YouTube TV se convertirá en una opción más de televisión digital y por lo tanto en competencia directa de empresas como Dish Networks y Direct TV sin embargo el nuevo servicio de Google contará con una nube DVR que ofrece el almacenamiento ilimitado y un sistema de recomendaciones que es producto de la inteligencia artificial que está desarrollando la empresa Google algo que pues no han ofrecido los otros servicios el nuevo servicio estará disponible en los próximos meses para el mercado de Estados Unidos y bueno pues estará seguramente dando mucho de qué hablar ellos pues vuelven a ofrecer o a apostar por las personas que ven televisión ya sabemos que muy pocas personas ven televisión en nuestros días y pues es una apuesta interesante que se valdrá la pena seguir y vamos a otras noticias porque en los últimos meses aquí lo hemos estado comentando la empresa Uber y su personal han sido tema de múltiples polémicas que han dado un efecto negativo a las ganancias aún sigue la demanda por acoso sexual a una ex empleada y Travis Kalanick el CEO de Uber ya protagoniza un nuevo escándalo recientemente se dio a conocer un video en el que se observa al CEO de la compañía insultando a un conductor de Uber Black el servicio que ofrece su propia empresa la grabación ocurrió al terminar el evento deportivo del Super Bowl sin embargo hasta hoy bueno hasta ahora sale a la luz pública Kalanick abordó el vehículo acompañado de dos mujeres y al término del viaje el conductor pues aprovechó que lo tenía ahí en su carro para pues hacerle conocer su descontento sobre la baja en las tarifas lo que terminó en insultos por parte de Kalanick vamos a ver lo que dijo Kalanick ya habló públicamente sobre este incidente dijo que decir que se sentía avergonzado era bastante poco para expresar su disculpa y su arrepentimiento por haber protagonizado este episodio recordemos que Kalanick ha sido duramente criticado y su empresa Uber se ha visto duramente afectada después de que pues decidiera unirse a los asesores de Donald Trump puesto al cual ya renunció sin embargo sigue teniendo pérdidas y sigue protagonizando este tipo de escándalos así que pues bueno ya veremos cómo le va esa es la información el día de hoy que tengan excelente día gracias Ana Cris el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con integrantes de la asamblea constituyente de la ciudad de México los felicitó hizo un reconocimiento a su trabajo para elaborar la primera constitución política de la capital del país celebró que se haya llegado a los acuerdos necesarios para que este documento sin precedentes fuera aprobado dentro del plazo establecido en la reforma constitucional y México es tu museo muy buenos días las máscaras son objetos mágicos capaces de convertirnos en cualquier personaje un bravo guerrero un viejito bailarín o un alegre diablillo en el estado de Zacatecas un reconocido artista a través de los años ha logrado juntar la colección de máscaras más grande del mundo su nombre es Rafael Coronel y esta es su historia Rafael Coronel Arroyo nació un 24 de octubre de 1931 en la ciudad de Zacatecas poseedor de un gran talento realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM a la par de su actividad artística Rafael comienza a coleccionar diversas piezas de arte popular mexicano destacando las máscaras provenientes de todas las regiones de México estas conformarían un extenso acervo de aproximadamente 11 mil piezas de los más variados materiales formas y colores las máscaras de su colección tienen una característica muy especial todas y cada una de ellas han sido utilizadas en alguna danza ritual o ceremonia conservando impregnada la magia de su danzante en 1980 Rafael Coronel crea el museo que lleva su nombre en las ruinas del ex convento de San Francisco un inmueble que data del siglo XVI vasijas de origen prehispánico muebles antiguos figuras de terracota títeres y cientos de piezas de arte popular mexicano conviven en este museo que la gente llama con cariño el museo de las máscaras si deseas conocer más sobre la obra de Rafael Coronel te invito a visitar su museo en la ciudad de Zacatecas y contemplar personalmente la belleza de su legado artístico y cultural el museo Rafael Coronel guarda en sus paredes el rostro de nuestra riqueza y diversidad cultural un rostro que sonríe al mundo y que hace de nuestro país un museo que puedes disfrutar en todo momento porque México es tu museo Daniel y este miércoles a las 11.30 horas el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la planta HPDC High Pressure D Casting en Newmac en Nuevo León parecía que estaba hablando de un de un lugar allá en Londres Ana Cris bueno posteriormente a las 13.30 horas inaugurará la central eléctrica pesquería también por supuesto en Nuevo León vamos al resumen Donald Trump Donald Trump insiste en el Congreso reforzar la seguridad en la frontera sur y devolverle la grandeza a Estados Unidos designa el presidente Enrique Peña Nieto a Juan Carlos Mendoza Sánchez como director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior El director de Incorporación y Recaudación del IMSS Tufik Miguel Ortega explica para México al Día sobre el registro de empleo formal en nuestro país En entrevista con México al Día el mayor médico cirujano Ebert Rosas Gaspar y la mayor médico cirujano Liliana Monola Gallardo hablan sobre la Escuela Militar de Graduados de Sanidad El sistema educativo militar está aperturado para la formación de cursos en medicina especializada no solamente para el personal de médicos militares para el que fue creado sino también está aperturado a la población en general para médicos interesados en cursar sus diferentes especialidades en nuestro hospital Y en los deportes suspenden dos partidos al capitán de las Chivas Jair Pereira por codazo a Jonathan Favreau Feliz martes nos vemos mañana a las seis y media con más informaciones de México al Día mañana es miércoles Miércoles Obligo de semana Bueno pues muchas gracias a Miguel González que nos acompañó en lenguaje de las señas a Ana Cris a Dani a Omar y sobre todas las cosas a usted que nos acompañó Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa que tenga un excelente miércoles Pásala bien Adiós ha pasado tanto tiempo finalmente descubrí tus besos me enredaste en tu mirada me abrazaste con todos mis efectos esto es México al día esto es México al Día